Hola a todos, este es el último vídeo que dedico a la serie de los comprobadores caseros realizados con material de reciclado de pilas, ya sea las pilas de 9 voltios, la pila CRP2 de 6 voltios, la pila 18650 de 3,7 voltios de los alimentadores de ordenadores portátiles, pues bien, este es el último vídeo que dedico a esta serie y está dedicado a las pilas de 1,5 voltios, la triple A o la doble A, AA o 3S. Pues bien, estas aunque parecen las más sencillas de todas, las que era más simple realizar un comprobador sencillo de pilas con diodos y diodos LED y diodos rectificadores o alguna resistencia, pues bien, con estas realmente es lo más complejo de hacer el comprobador y que el mismo funcione. no por la dificultad de los componentes a utilizar, sino por encontrar la combinación de componentes más adecuada que consigas que, dependiendo del voltaje que tenga la pila, el comprobador en LED encienda o no encienda. Pues bien, la combinación que he utilizado al final es un diodo LED azul, ya que si utilizamos dos diodos LED azules podría ser más adecuado, pero los mismos no llegan a encender ni con una ni con dos pilas. Hay que decir que con una pila sola no llega a excitar ningún tipo de diodo, ya sea el azul, el rojo, el amarillo, el verde, los diodos LED habituales que tenemos en el mercado. Con una no conseguimos nada. Y con dos pilas tenemos que hacer diferentes pruebas y combinaciones porque si utilizamos un diodo sí que llega a encender levemente el mismo porque, por ejemplo, en el azul con 3 voltios ya estamos por debajo de su tensión de citación, por lo tanto, llega a encender algo pero no enciende adecuadamente. Y con los rojos, con uno enciende perfectamente. Tendríamos que reducir mucho o aumentar mucho el valor de los diodos para que pudiéramos tener algún tipo de comprobación adecuada. Nos tendríamos que ir ya a una tensión de descarga muy elevada de las pilas y con dos los mismos no encienden. Por lo tanto, ya digo, por el tema de los diodos LED que tenemos en el mercado, la tensión de los mismos, llegar a hacer un comprobador que se ajuste realmente a una tensión adecuada de descarga de la pila es complicado. Ahora lo vamos a ver y entenderéis mejor esta explicación que parece un poco extraña. Pues bien, el montaje que os propongo para este caso es una variante de los montajes anteriores. En este caso, lo dicho, no podemos medir solamente una pila. Tenemos que medir una pareja de pilas. Por lo tanto, 3 voltios. Dos pilas de 1,5. Utilizamos un LED azul de 3,6 voltios. Por lo tanto, ya estamos por debajo del voltaje de citación del diodo. El mismo llegará a encender algo, pero no encenderá adecuadamente. Y dos diodos rectificadores del tipo 1N4007 o similar. En este caso, ya que estamos por debajo de la tensión de citación del LED, no hay problema de quemarlo. Por lo tanto, no utilizamos tal como va a ir resistencia. Tan solo nos vamos a un LED y dos diodos rectificadores. Que es lo que tenemos aquí montado. El portapilas de dos pilas de 1,5 voltios. Un LED azul, tal como veis. El que tendríamos aquí. Aquí lo tenemos. Y los dos diodos rectificadores 1N4007. Colocados ánodo, cátodo, ánodo, cátodo. La rayita os indica el cátodo, tal como os lo he indicado muchas veces en otros vídeos. Pues bien, tal como veis, es un montaje simple, sencillo, tres componentes y el portapilas. No lleva mayor complicación. Pues bien, vamos a ver cómo nos indicaría, cómo funcionaría. Ya os he dicho que este mismo esquema os sirve perfectamente. Si tenéis un portapilas para pilas de AA, pilas más grandes, os vale igualmente el mismo esquema. Pues bien, veamos cómo tenemos las pilas en este caso. Estas están a 1,4 voltios. Tal como veis. 1,4, 1,3, que ya nos indicará que están en fase de descarga y estas que ya nos las indicará como descargadas a 1,17. Y esta de aquí, que está completamente descargada, está a cero. Por lo tanto, luego comprobaremos la misma. Ponemos las pilas de 1,5 voltios que están en buen estado. Por lo tanto, el diodo llegará a encender. Voy a apagar la luz para que lo veamos más adecuadamente. Apagamos esta y vemos que el LED llega a encender. No enciende 100% como encendía con los comprobadores anteriores. Ya digo, el problema es los componentes que utilizamos para que el LED llegue a encender. Pues bien, tal como veis, el LED llega a encender. Hay que decir que la cámara también lo muestra un poco menos que lo que lo vemos en la realidad. A ojo vista. Pues bien, quitamos estas, que serían las que marcaría en buen estado. Nos vamos a las que ya están en fase de descarga, 1,3. Encenderán más tenuemente. Tan tenue que tan apenas se ve en la pantalla. A ver la sombra, porque si no, no veremos la indicación. Ahí la tenemos. Saco la pila. Saco la otra. Comprobaremos las de 1,17 voltios, o sea, pilas descargadas. En estas el LED prácticamente no enciende nada. Lo vemos súper tenue, tan apenas apreciable en la cámara. No, no apreciable. A simple vista, súper tenue, prácticamente no se aprecia. Y la pila de 0 voltios, si la colocamos, o mejor dicho, colocamos primero las pilas en buen estado, que veamos que el LED de encienda, lo compararemos con la otra en mal estado. Aquí la tenemos. Vamos a poner la que está a 0 voltios, por lo tanto, si tenéis pilas mezcladas, para saber cuáles son las buenas o cuáles son las malas, tan solo os bastaría que utilicéis una que esté en buen estado, que tenga el voltaje adecuado, y en la otra posición probáis la pila en mal estado. Y en este caso, la pila en mal estado no hace encender el LED, no produce encendido del mismo. Por lo tanto, sabemos que si la buena la teníamos originalmente, la que hemos colocado es la que está completamente descargada. Pues bien, este comprobador no aporta tantas soluciones como otros que os he mostrado anteriormente. Lo de lo dicho es por la problemática de el tipo de pila, que son excesivamente pequeñas para poder excitar, tiene un voltaje muy pequeño, para poder excitar un LED. He intentado hacer algún tipo de diseño que se pueda adaptar y que podamos comprobar toda la variante de pilas que tenemos en el mercado. Puede que quede alguna cosilla más, pero bueno, todas estas que os he mostrado, las de 9, 6, 3,7 y estas, son principalmente las que vamos a encontrar. Espero dar por finalizada esta serie de vídeos dedicado a los comprobadores de pilas. Que os sirva de utilidad, que os haya gustado. Un saludo para todos.